Aquí comienza Fútbol Online con Marcelo Sarni Amigas y amigos de Radio Uruguay Online, feliz sábado 22 de octubre de 2016, buen provecho, feliz almuerzo Si están almorzando ahora, la una de la tarde en toda la República Oriental del Uruguay Empezamos una nueva entrega de Fútbol Online En este primer bloque tenemos algunas cosas para hablar de la selección, ¿verdad? Porque el 10 de noviembre, o sea, dentro de poquito, un par de semanas como quien dice Uruguay en el centenario va a enfrentar a Ecuador A ver, Uruguay está segundo a un punto de Brasil, Brasil 21, Uruguay 20 Y ahí viene Ecuador, o sea que es un partido que hay que ganar Tema principal acá, Cavani está suspendido por la amarilla que le sacaron en Barranquilla, ¿verdad? Cavani que recibió una plancha de atrás, era tarjeta roja para el jugador colombiano No fue así, ni siquiera cobraron falta en esa jugada, si mal no recuerdo Cavani protestó y el otro argentino le sacó amarilla, así que Cavani afuera contra Ecuador De una, para mí, les digo que Stuani, el hombre del Millsboro, tiene que ser el que juegue en lugar de Cavani Evidentemente, el maestro Tavares no sé si lo dispondrá así, creo que sí Pero a Cavani le gusta mucho también Abel Hernández, así que vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Los tres que están ahí son Stuani, Abel Hernández y Roland En ese orden, me parece a mí, ¿verdad? Pero probablemente, si no hay una lesión, ojalá que no, en el correr de estos días Creemos que Stuani va a sustituir al matador Que, dicho sea, está haciendo goles en todos los partidos Esta semana nomás hizo uno de penal en la victoria del Paris Saint-Germain Por la Champions League Vamos a ver qué hace Tavares Si vuelve a colocar a Lodeiro En el último partido que jugó Lodeiro anotó un gol Y jugó bastante bien porque lo dejaron jugar de número 10 En la posición de él Yo pienso que Tavares va a poner otra vez a Lodeiro Es un partido fundamental que hay que ganarle a Ecuador El 10 de noviembre Creo que a las 6 de la tarde, hora del este, 7 de la tarde En toda la República Oriental del Uruguay En esa misma fecha, dos partidos que van a ser Aparte del de Uruguay y Ecuador, importantes Colombia recibe a Chile en Barranquilla, tempranito A ver si esta vez le resulta a Colombia jugar en Barranquilla, ¿verdad? Chile, que viene de una victoria El actual campeón de América Vamos a ver cómo reacciona Chile, ¿verdad? Porque no venía bien, no venía bien Estamos esperando evidentemente las declaraciones Antes del partido de Arturo Vidal Porque a Vidal le encanta hacer declaraciones Pero se me antoja que va a ser un partidazo ese de Colombia-Chile Y el plato fuerte de esa jornada eliminatoria El 10 de noviembre en Brasil Brasil con Neymar esta vez Va a enfrentar a Argentina Con la pulga Messi esta vez Todos vimos lo que pasa con Argentina sin Messi Es un partido, a ver, también muy decisivo Tanto para Brasil como para Argentina Me imagino la cabeza de los brasileños Pensando que va a jugar Messi, ¿verdad? Porque el defecto grande de Brasil A lo largo de la historia ha sido la mente La gente brasileña, los futbolistas Se ponen algo en la cabeza Y ahí les ronda, les ronda por mucho tiempo, ¿verdad? Y deben estar pensando Ok, vuelve Messi Partido de difícil pronóstico ese, ¿verdad? Creo que con un leve favorecismo A favor de Brasil Por todo lo que anda rondeando la selección argentina ¿Verdad? Creo que vamos a ver un gran partido Lo que nos interesa a nosotros Es que en la tardecita a Uruguay Le pueda ganar a Ecuador Porque cinco días después El 15 de noviembre Vamos a viajar a Chile A jugar en Santiago Frente a Chile, precisamente Vamos a ver cómo nos va a nosotros con Ecuador Vamos a ver cómo le va a Chile en Colombia En un partidazo difícil contra Chile Sigue estando el tema de Jara y de Cavani Y de aquella famosa Copa América Es el último partido del año Para Uruguay El último partido del año La última jornada del año Para las eliminatorias Y bueno Hay que primero ganarle a Ecuador Para después ir a jugar Con Chile en Santiago Hay en juego una vez más Ojalá que no Lesiones, tarjetas amarillas Suárez, por ejemplo Una tarjeta amarilla más Y no jugaría contra Chile Pero bueno, hay que ver Faltan 15 o 20 días para eso Y el otro gran partido De la última fecha del año En eliminatorias Va a ser Argentina Recibiendo a Colombia A Colombia se le vienen dos partidos difíciles Recibe a Chile Y después visita a Argentina Otro partidazo para cerrar el año Así que vamos a estar Evidentemente hablando De Uruguay-Ecuador Y Uruguay-Chile Mucho más antes de que suceda ¿Verdad? Bueno El ranking FIFA Ranking FIFA Que se iba a conocer En el día de ayer La verdad que no lo entiendo Nunca lo entendí El ranking FIFA Sabemos que es por puntos Pero bueno Por ejemplo Posición número uno Para Argentina No la entendemos Alemania Que le ganó la final del mundo O sea, si la actual Campeón mundial Está segundo Atrás de Argentina Yo no sé si esto es por Messi No sé realmente Cómo funciona Tercero Brasil Cuarto Bélgica Y yo me pregunto ¿Por qué Bélgica está Cuarto en el mundo? ¿Por puntos de qué? Porque Bélgica Cuando juega en una Eurocopa Generalmente no figura A pesar que ahora Tiene buenos jugadores Generalmente Bélgica No segura No sé por qué Bélgica está en ese ranking Viene Colombia Quinto Chile Sexto Séptimo Francia Octavo Portugal De Cristiano Ronaldo Y noveno Uruguay Y último España En la última posición Dentro de los 10 primeros ¿Verdad? Uruguay se mantiene Dentro de los 10 Primeros Del ranking FIFA Creo que desde el año 2010 Desde el Mundial de Sudáfrica Que Uruguay No baja de esa posición Una de las cosas fundamentales Que logró el maestro Tabárez En estos 10 años Fue la unión El compañerismo Que tienen los jugadores ¿Verdad? Porque hay que Estar conviviendo Y tratando A jugadores Que ganan Cifras millonarias En el mundo del fútbol Y el gran trabajo De Tabárez Es ese ¿No? Psicológico En ese sentido Y después Obviamente Les implementa Un sistema de juego Que a veces sale A veces no Y del cual Yo no comparto ¿No? Mucho Yo creo que Un equipo Tiene que tener equilibrio Defensa Y ataque Y Uruguay Generalmente Se preocupa primero En defender Y muchas veces Como jugamos Sin número 10 A tirar pelotazos A ver que Puede hacer Suárez allá arriba Y algunas veces Caballo Hablando de Suárez En una ceremonia Muy entretenida Y emotiva Tanto para él Como para Recibió Su segundo Botín de oro ¿Verdad? El primero Lo había recibido Cuando jugaba En el Liverpool Y lo compartió Con Cristiano Ronaldo En esa temporada Y ahora El segundo Lo curioso Es Desde que Se implementó Esto del botín De oro Uruguay ya tuvo Cuatro botines de oro Dos con Forlán Cuando jugaba En el Villarreal Uno Y después en el Atlético Madre Y ahora los dos De Suárez Hubo mensajes En una videoconferencia Del maestro Tavares Y del loco Abreu Echándole unas bromas Ahí Al pistolero Así que Bueno Felicidades para Suárez Que delantero Que tenemos ¿Verdad? Igual que Cavani Que está haciendo goles Es un disparate El Barcelona Va a jugar En Valencia Contra él Valencia En un partido Claro Favorito el Barcelona ¿Verdad? Así que felicidades Para Suárez La Champions League Que nos dejó A mitad de semana La goleada Con tres goles De Messi Y uno de Neymar Del Barça Contra el Manchester City En un buen partido De Suárez Jugando para el equipo Como lo hizo En Uruguay Contra Paraguay En el Centenario Jugando para el equipo Y con la jugada Esa que era gol Y que cortó El chileno Bravo Que le mereció La tarjeta roja En la Champions También ganó El Atlético Madrid 1 a 0 El Rostón Donde jugó Diego Godín El Atlético Madrid Que está primero En su grupo Y que está también Primero En la Liga Santander De España Así que más o menos Un panorama internacional Es ese Barcelona Valencia El domingo ¿Verdad? Y también Real Madrid Y también Atlético de Madrid Juegan Así que bueno En el segundo bloque Vamos A hablar un poco De lo que va a pasar En la fecha 9 Del campeonato uruguayo Que empieza hoy A las 6 de la tarde 7 Ahí en Uruguay Nacional recibe A Racing En el parque central Pero vamos a hablar De eso En el próximo bloque Una chispita de luz De tus ojos tiernos Enciende en mi sentir Y todo el deseo Deambulando la vida Cual si fuera un sueño Voy buscando tu amor En el universo Y me atrapas otra vez Y me siento a pleno Siento tu perfume aquí Caricias y besos Un pasito más a esta aventura Una semilla de amor Una semilla de amor Mágica luz que me alumbra Y me atrapas otra vez Y me siento a pleno Siento tu perfume aquí Mágica luz que me alumbra Y me atrapas otra vez La luna en la inmensidad Me habla el oído Y en su luz puedo sentir tu voz Tu latido reflejado en el mar Tanta nostalgia Y un abrazo fugaz Que me llena el alma Y me atrapas otra vez Y me siento a pleno Siento tu perfume aquí Caricias y besos Un pasito más a esta aventura Un pasito más a esta aventura Una semilla de amor Mágica luz que me alumbra Y me atrapas otra vez Y me siento a pleno Siento tu perfume aquí Caricias y besos Un pasito más a esta aventura Una semilla de amor Mágica luz que me alumbra Y me atrapas otra vez Y me atrapas otra vez Bueno, amigas y amigos de Radio Uruguay Online Esperemos que hayan disfrutado O estén disfrutado El almuerzo En este sábado 22 de octubre Acá en New Jersey Amaneció frío Tuvimos un veranillo esta semana Que está terminando Pero hoy ya amaneció frío Se viene el invierno En un mes y algo Y bueno, nos tocó Así que, buen provecho Feliz almuerzo Estarán disfrutando de la buena música La buena música uruguaya De Radio Uruguay Online Música uruguaya Y música latina Y los programas Que nos está ofreciendo la radio Son muy interesantes Bueno, en este segundo bloque Vamos a hablar de la fecha 9 Que arranca hoy Con Nacional Racing En el Parque Central Nacional que anuncia Que va a repetir el mismo equipo Desde que esta defensa Está jugando juntas Desde que entró el colombiano En el lateral derecho Talvaro Pasando Funchile al izquierdo Y la vuelta de Polenta Nacional Prácticamente no le han convertido goles Y bueno La sustitución de Porras En la mitad de la cancha Para darle entrada ya A Arismendi Con el color Romero Le está funcionando a Nacional Para mí El tema Nacional Es que está jugando Sería un número 10 Por eso Le está costando Algunos partidos Que está ganando Prácticamente En los últimos minutos Como contra Villa Española Y el otro día ¿Verdad? Contra Sudamérica Que fue por Ligüera Que entró en el segundo tiempo Ligüera es un número 10 Que está para el segundo tiempo Pero Nacional Tiene a Lozano Por ejemplo Que podría utilizarlo De entrada Porque Tabaré Vides En estos momentos No está en el nivel Que sabemos Que tiene Tabaré Vides ¿No? Pero bueno Va a jugar Tabaré Vides Va a jugar Kevin Ramírez Papelito Fernández Y el moreno Hugo Silvera Que el otro día Fue ovacionado Por la hecha Racing Que viene En un campeonato irregular Va a ser un partido Donde el Nacional Es el favorito Pero es un campeonato Muy parejo Todos los de arriba Están con una diferencia De 3 2 2 4 puntos Todo puede pasar El domingo Danubio El otro líder Recibe en Maronias A River Que cambió de técnico Cuando se fue Carrasco Y mejoró un poquito Danubio Que viene bien Viene jugando bien Y que tiene A Leonardo Ramos Como técnico Que está siendo Conversado por Peñarol ¿Verdad? Parece que Leonardo Ramos Tiene el número 1 En la elección Para ser el nuevo técnico De Peñarol Junto con Diego López Que está en Italia Almada Que está en Ecuador En Guayaquil Pero el Barcelona Parece que Le va a renovar el contrato El Barcelona De Guayaquil Almada Así que por ahora El número 1 Lo tiene El técnico Precisamente de Danubio Leonardo Ramos Se me antoja En ese partido Un favoritismo Para Danubio Pero River Ha mejorado Ha mejorado Y a la nochecita En el centenario Rambla Como local Recibe a Peñarol Rambla Que está peleando Para mantenerse En la categoría Y Peñarol Que prácticamente También va a confirmar El mismo equipo Con el técnico Cruchet El técnico Eterino Puede volar Bressan El brasileño Que estaba suspendido Pero consiguieron Que jugara Y después va a ser El mismo equipo Va a jugar Al Barracín Va a jugar Junior Arias Va a ser El mismo equipo Va a mantener El mismo equipo Y creo que Es lo que tiene que hacer Peñarol Para salir un poco De esta situación Complicada Un campeonato Que como en los últimos años La diferencia Entre los de arriba Es muy poca Es muy poca Y por ejemplo Wonders El equipo que En los últimos tiempos Ha estado jugando Mejor al fútbol En Uruguay También está cerca Al igual que Liverpool Así que esto Fecha 9 Recién Quedan como 6-7 fechas más Está el clásico De Palmeiro En 3 fechas más Es un campeonato Que se va a definir En la última fecha Muy probablemente En la última fecha Así que bueno Vamos a ver Que pasa hoy Sábado Con el comienzo De la fecha 9 Y estaremos comentando Eso la semana que viene ¿Verdad? El otro día Peñarol Le terminó ganando Con dos goles De Gastón Rodríguez 2-1 A Villa Española Le ganó bien Merecidamente Pero sufrió Al final ¿Verdad? Cuando descontó Villa Española Y Nacional sufrió Para ganarle Con el gol de Ligüera 1-0 A Sudamérica Porque en el primer tiempo De ese partido Gracias a unos errores Del medio campo De Nacional Que perdieron la pelota Sudamérica tuvo Una chance Clarita de gol Que hasta el día de hoy 5 días después No entiendo Cómo no fue gol Y tuvo otra más Que tapó muy bien Conde En el primer tiempo Sudamérica Mereció hasta irse en ventaja En el partido con Nacional Entró Ligüera Y con un pase de primera De Tabaré Vives Que fue lo mejor que hizo En ese partido Un error tremendo Del defensa de Sudamérica Que abre las manos Como para que salga El arquero Y se quede con la pelota Pero Ligüera se metió En el medio de ellos dos Y la golpeó Con la cabeza Por arriba del arquero Para darle la victoria nacional Sudada Pero victoria al fin Que lo mantiene líder Junto a Danubio Así que bueno amigos Ha sido un placer Estar nuevamente con ustedes En Radio Uruguay Online Pueden visitar La página de la radio ¿Verdad? Radio Uruguay Online Punto Ui Ui Griega Música Las 24 horas Uruguaya Folclore Mucho folclore Candombe Y música latina también Y acompañar los programas De nuestros compañeros Muy interesantes Porque son musicales Y culturales A la vez Un saludo a todos Los que nos pueden escuchar Los que nos están escuchando En el paisito Acá estamos lejos Pero siempre nos mantenemos al tanto Gracias por estar ahí Ha sido un placer Nos vemos El sábado que viene En Fútbol Online Hasta aquí Fútbol Online Con Marcelo Sarni Música Música Gracias por ver el video.